Wilmer Guerrero Rincón, álidas japonés, reconocido como el segundo cabecilla del EPL en Norte de Santander, con un amplio prontuario criminal y quien fue la sombra de los máximos cabecillas de esta organización ilegal, que han muerto en medio de operaciones de la Fuerza Pública, fue capturado. Todo se dio el miércoles cuando uniformados de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, arribaron a la Ciudadela Juan Atalaya tras ser alertados por una fuente humana de la ubicación de Guerrero para por fin capturarlo y de esta manera golpear la cadena al mando del EPL en Norte de Santander. Japonés se había desplazado hasta el inmueble alquilado tres días atrás con el fin de coordinar la consecución de material bélico de intendencia para esta organización criminal y así fortalecer el componente armado para retomar las zonas de injerencia que han perdido en la confrontación armada con el ELN. Japonés se ha señalado de ser el autor del homicidio del patrullero de la Policía Jesús Leonardo Melgarejo Serrano en el corregimiento de las Mercedes de Sardinata en julio de 2016. Asimismo, estaría involucrado en la masacre en el Tarra el 30 de julio de 2018, en la que murieron 10 personas, entre estas excombatientes de las FARC. Dentro de las víctimas figuraba el ciudadano Fréderman Quintero Ramírez, un líder comunal y coordinador del Comité Veredal Azcancat, y además cuatro excombatientes de las extintas FARC. De su trayectoria criminal, que comenzó a los 14 años de edad, siendo parte de la seguridad del abatido cabecilla de los pelusos conocido como Vegateo, también se sabe que actualmente tenía bajo su control 170 integrantes, que hacen parte de las 11 comisiones armadas de la estructura en la región del Catatumbo. Entre sus acciones armadas también figura la confrontación con el ELN en el Catatumbo, que generó el desplazamiento de 2.000 personas. Asimismo habría liderado el paro armado que se registró en febrero por parte del EPL, alterando la tranquilidad y la economía de la región. Este cabecilla deberá responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, también de utilización ilegal de uniformes e insignias y desplazamiento forzado.